Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. Durante este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas en los que siempre has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Hola, hola, bienvenidos todos a un episodio de Vibrando Alto Podcast. Hoy tengo una invitada bruja, bruja, bruja. Tengo a la increíble Diana Zardas, que ella, bueno, ahora sí que el destino nos juntó y de todas formas nos íbamos a juntar sí o sí o sí. Y Diana, bueno, les platico un poquito de su historia. Ella es amante desde chiquita de las estrellas, los planetas, la luna. Y es astróloga profesional enfocada en temas cabalistas, karmáticos y de astrogenialogía. Es una apasionada de todo lo relacionado con la espiritualidad, estudiante de metafísica, tarot, distintas técnicas de sanación, meditación y todo lo que se pueda estudiar, dice Diana. Todo lo que se pueda recordar, porque yo creo que todo lo que haces, Diana, pues ya lo traes, eso simplemente lo estás recordando. Entonces, bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás, Diana? Ay, muchas gracias, pero estoy súper emocionada de estar aquí. Y como dices, no, no puedo haber coincidencia. O sea, nos teníamos que volver a encontrar. ¿Estás de acuerdo? Ya sé, ¿verdad? Ya sé, yo feliz. Ahora, Diana, platícanos, bueno, platícanos a todos los que nos están escuchando. En tus palabras, ¿qué es lo que haces? Pues mira, yo soy astróloga y para los que no saben a mí esta palabra, me ha costado muchísimo trabajo poderla decir, porque vengo de haber trabajado muchos años en un mundo godín, incorporativo, trabaja muchos años en gobierno. Entonces, lo que hago ahora es ayudar un poco a las personas a entenderse y a trabajar y a sanar mediante la carta astral. Yo creo que eso sería un poco lo que podría describir qué es lo que hago ahora. Ok. Ahora, a mí, lo que yo siento es que, o sea, uno no estudia astrología, sino que la astrología te encuentra, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de tu vida llegó la astrología y te diste cuenta que, pues, que te había encontrado, que te había hecho, oye, ya otra vez, ya es tiempo? Claro, que me había mandado el recordatorio. Me encanta lo que dices porque yo siento que todos, pues, en algún punto, y si lo vemos hasta nivel historia de la civilización, siempre nos hemos asombrado en voltear al cielo, ¿no? O sea, la fecha es ve al cielo, ve la luna, qué bonito. Y a mí empezó, pues, desde que era muy chiquita, y la vez pasada había un meme y se me hizo muy chistoso, de cuando me seguía la luna, ¿no? Que a todos nos pasaba, de que te subías al coche y, ay, me estás siguiendo la luna. Y parte importante en este camino fue mi mamá, que cuando yo era muy chiquita me dio un libro que se llamaba Mi Pequeño Libra. Y era un libro en donde, pues, te describían un poco tu signo, yo soy Libra, y te ayudaban a entender. Yo nací con dos papás muy liberales que no nos enseñaron ningún tipo de religión. Mi papá viene de una familia judía, mientras mi mamá viene de un lado muy católico. Y como a nosotras nos criaron, a mi hermana y a mí, con esta parte de, pues, miren, crean lo que ustedes quieran, y nos enseñaron de todas estas religiones, yo siempre sentí que era la niña que, pues, no sabía qué religión quería ser. Y la astrología para mí fue como encontrar este camino de poder decir, pues, pertenezco a alguien y le puedo encontrar un porqué a las cosas. Entonces, a mí esta parte de poder entender, wow, ok, cada uno somos de un signo y podemos clasificarnos. Que ya después que empecé a estudiar me di cuenta que, claro, va más allá, ¿no? Quiero siempre recalcar que la astrología va más allá del horóscopo que lees en el periódico o en la revista. Es mucho más profunda, es de verdad conocerte a ti. Entonces, se empezó así, o sea, con un pequeño librito y, pues, buscando libros, porque, claro, en ese entonces no estaba en la internet, pero buscando libros, viéndolo con personas, preguntándole qué signo eran. Entonces, yo así como que lo podía aterrizar en mi cabeza el porqué cada uno de nosotros actuábamos de manera diferente si éramos tan únicos. Claro. Ay, qué interesante. Qué interesante porque, la verdad, me recordé cuando yo era niña, mi abuela le apasionaba el tema de la astrología, pero bueno, en una ciudad chiquita, en una época muy conservadora. Y yo me acuerdo que yo de chiquita, a los qué, 6, 7, 8 años, me llevaba a los cursos de astrología. Me sentaba en una sillita, ya sabes, y estaba el maestro hablando de lo que iba a pasar en el 2012, imagínate. Guau. Todos decían, ya se va a acabar el mundo, ya sabes, viene la del cataclismo. Guau. Y yo decía, guau. Entonces, creo que algo en común, Diana, en como que en los que somos más libres en practicar este tipo de herramientas, es que no tenemos tantas creencias limitantes, ¿no? Como que desde chicos tenemos este permiso o esta apertura. Sí, creo que eso tienes mucha razón. Yo se lo agradezco mucho que mis papás, creo que en específico mi papá, que vino de esta, pues sí, sociedad, como te dije, una religión judía bastante tradicional, nos haya querido poner a nosotras, a mi hermana y a mía, ¿saben qué? Tal vez no es la única manera. O sea, ¿no? O sea, entonces me acuerdo de mi papá y yo de chiquita, que ahí siempre he estado mi parte rara, yo decía, tenía días en los que decía, hoy quiero ser judía. Y entonces investigaba, no, ¿sabes qué? Hoy quiero ser católica. No, hoy quiero ser budista. Y me acuerdo que mi papá siempre estuvieron abiertos a, oye, ¿cómo es un budista? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué festejan distintas cosas? ¿No? ¿Por qué los judíos no tienen navidad? Porque me acuerdo de ir a casa de mi abuela y claro, ya no tenía arbolito de navidad. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿en dónde está esta parte en la que todos encontramos una manera de hacer las cosas distintas? Entonces, creo que eso me ayudó a abrirme y yo siempre le digo a la gente que además de que mi ascendente es acuario, entonces tengo estas ideas muy raras y muy locas, que me permitió estar abierta a que cuando tú me dices, no, yo creo en que más bien la tierra es una canica, no sé, ¿sabes? Como que digo, pues puede ser, ¿quién sabe? Estoy abierta a todo eso. Entonces, creo que eso me permitió desde muy chiquita que me haya interesado cosas que tal vez cuando le dices ahora a la gente es como astrología. ¿Por qué desde chiquita te gustaba la astrología, no? Y como dices, era algo que aunque yo vivía en el DF, pues nadie sabía de astrología. O sea, yo nunca era un tema que lo comentara con mis amigas. Mi mamá y mis tías sí les encantaba toda esta parte de ayudarnos a entender con los signos, pero fue después cuando yo empecé a estudiar que me di cuenta que era la única así pues chavita en un grupo de puras señoras grandes y un maestro dando astrología en su casa, ¿no? En una sala. Y se les hacía muy raro, como ¿por qué? O sea, ¿por qué estás estudiando? Nosotras porque ya estamos jubiladas y no tenemos nada que hacer, pero ¿tú por qué estás estudiando esto? O sea, ¿por qué te interesa? Y yo, pues no sé, porque le encuentro el por qué a las cosas. Que ese ha sido siempre como mi gran investigación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. A ver, entrando en el tema, digo, a mí que me fascina la astrología, me encanta la gente que realmente se pone a estudiarla toda una vida, porque creo que la astrología no termina en la vida de estudiarla. Y, bueno, a mí este tema que me platicabas de astrología cabalista, platícales un poquito a las personas que nos están escuchando. Diana, ¿cuál es la diferencia entre la astrología tradicional y la astrología cabalista? Pues mira, yo empecé estudiando esta astrología tradicional con un maestro de Sueza que me explicaba y era como súper, ya sabes, esto es lo que hay que hacer y así es, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a estudiar como que decía, pues sí me gusta porque estoy entendiendo muchas cosas, pero yo personalmente, y lo van a escuchar mucho en esta parte astrológica, no creo que todo esté definido. Creo que venimos a este mundo a trabajar, a abrir en esta parte de conciencia y a poder elevarnos, ¿no? De toda esta carta o este manual de instrucciones como yo le llamo a la carta astral. O sea, es tu manual de instrucciones, pero no quiere decir que te excuses en eso. Entonces, lo que yo leía de esta astrología bastante tradicional o de maestros como bastante, que seguían mucho la manera, muy ortodoxos, fue empezar a estudiar Kabbalah, ¿no? Con esta historia de familia judía, pues a mí me interesó mucho empezar a estudiar Kabbalah. Y me di cuenta que ahí se hablaba de la astrología. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el centro de Kabbalah, una de las primeras preguntas que me hicieron en la entrevista era, oye, ¿y dónde tienes tu luna? Y eso para mí fue como, no puedo creer que en mi entrevista de trabajo me estén preguntando dónde está tu luna. O sea, aquí tengo que trabajar. Y eso de entender la astrología desde una manera más de trabajarla. O sea, creo que la diferencia de la astrología tradicional en la que te dice, pues eres Capricornio y entonces siempre vas a ser cuadrado a más bien esta astrología kabbalista en donde queremos sobrepasar esa energía, es decir, trabajarla, que hay una manera, que no todo está escrito. Entonces, en la que entendemos que, claro, igual si eres Capricornio y eres muy cuadrado, lo que tengo que trabajar es la flexibilidad, ¿no? Entonces, creo que esto fue lo que me gustó. He trabajado y, como dices, esta parte de la astrología nunca acabas. Entonces, sigo estudiando muchísimo. Pero creo que es lo que me ha gustado en esta parte, ¿no? Que es trabajar ciertas cosas. Es entender que al final lo que venimos a hacer es sobrepasar esta carta astral. O sea, no ser esa carta astral. Ser el ego. ¡Guau! Me encanta, me encanta. Porque siento que hay terapias alternativas o herramientas que te empoderan y hay unas que te desempoderan. Y hay unas que te dicen, no, yo soy, o sea, vaya, no se puede cambiar el destino. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a quitar la brujería. Págame 50 mil pesos, ¿sabes? O sea, y esto al final es pura manipulación. O sea, es una mala práctica de la verdad es que dones, regalos, herramientas que tienen que estar al servicio del crecimiento y la evolución de las personas. Claro, y creo que eso es un poco lo que le ha dado como la mala fama a la astrología, ¿no? La astrología y la astronomía en un principio estaban juntas y, pues, claro, había toda esta gran cultura antes de que el gran sabio era el astrónomo, astrólogo, que le decía al rey cuándo era el mejor día para luchar, ¿no? O sea, esta parte que hemos visto en películas como Gladiador, que era el oráculo, o cuando han visto Game of Thrones, que hablan de hace cuántas lunas pasó la guerra. O sea, estábamos más conectados con estos ciclos de, pues, del universo, de la naturaleza. Y como que siento que se fue desvirtuando y me pasa mucho que llega gente como, es que a mí me dijeron que yo nunca me iba a casar. Y yo, pero ¿quién te dijo? O sea, ¿por qué le estás confiando más y por qué le estás, estás permitiendo que alguien te diga lo que te va a pasar, ¿no? Entonces creo que en esta parte de trabajar la astrología desde otra manera, más como esta herramienta, no como una definición tal cual de lo que eres, es que la va haciendo mucho más, mucho más una herramienta que te sirva que algo que te bloquee o te impida. Porque te digo, me toca gente que me dice, y es que me dijo, me dijeron que me iba a morir y que me iba a pasar este accidente. Y yo, como ¿por qué te dirían eso? O sea, ¿por qué irte a ese lugar? ¿Sabes? Cuando lo increíble sería que puedes trabajar, qué ideas hay que desbloquear, cómo dices, qué conceptos, qué patrones familiares tienes que hay que entender. Completamente. Y ahí sí creo que tiene que haber, y todos los que me escuchan, toda la comunidad hermosa que me escucha, oigan, tienen que ser más responsables y más intuitivos a la hora de elegir qué tipo de acompañamiento vas a tener en tu proceso. Porque eso, tu intuición te lo dice, tu cuerpo te lo dice. Cuando estás con una persona que te dice, sabes que te vas a divorciar o te vas a morir de esto, y la verdad tu cuerpo lo siente y la energía no miente, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser responsables tanto los terapeutas y también las personas que están necesitando o requiriendo ayuda, porque estás en un lugar de mucha vulnerabilidad. Sí, sí, te expones 100%. Creo que esto es algo que me gusta mucho decir de la astrología. Si te empieza a dar miedo, o sea, en esto que escuchamos de que Mercurio retrogrado, qué miedo, se va a acabar el mundo, va a pasar tal, o Saturno, eso ya no está siendo una herramienta. Estás usándolo de excusa para dejar de hacer cosas o para echarle la culpa a cosas, cuando en realidad es tomar responsabilidad y tal vez decir, pues sí, igual este universo lo que nos está pidiendo es, hay que meditar, hay que pensar las cosas y hay que trabajarlo, ¿no? Ok, ok. Y entonces, esto de la mezcla, vaya, ¿la astrología cabalista es una rama de la cábala o es, o sea, está dentro de las enseñanzas de la cábala y cada quien se especializa en eso? No, la verdad es que la cábala es esta sabiduría antigua en la que nos enseñan, a mí me gusta decir que es un poco como que te enseñan las reglas del universo, porque yo siempre digo que es como que llegamos a este mundo y nos dijeron, vas a jugar fútbol y te pusieron en la cancha y entonces están los jugadores y las porterías, pero pues nadie te explicó cómo se jugaba el fútbol. Entonces nadie te dijo que tenías que patear la pelota, que no puedes usar las manos, que había un equipo contrario al que le tenías que meter un gol y por eso nada más andamos corriendo por la vida como de, ok, pues no sé qué hacer, pero tengo que correr, ¿no? Y la cábala te da estas herramientas y una de las herramientas que usa la cábala, pero es desde este punto de vista más de trabajarla, es la astrología. Entonces por eso que en las lunas nuevas sean oportunidades en las que podemos poner esta semilla y a ellos le llaman esta cabeza de mes, Rosh Hodesh, que es pues este inicio del mes, en vez de guiarse por este calendario solar, más bien sería por el calendario lunar, por estas fechas importantes. Ok, ok. Ay, qué interesante, tengo tantas preguntas que hacerte, no sabes. O sea, cada vez que me vas haciendo cosas digo, ay, ya le voy a preguntar de esto. Ahora, bueno, dime, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que te ha servido a ti o qué te ha funcionado a ti de aplicar la astrología cabalista en tu vida? Pues mira, creo que en general, tanto entender lo que, los procesos por los que, por los que estoy pasando y entenderles más que un por qué, un para qué. Creo que esa es una gran lección que el haber estudiado la cábala me ha dejado quitar, dejar de preguntarme el por qué me está pasando esto a mí, es dejar el papel más de víctima al para qué y hacerme como más responsable. Y sobre todo, creo que quitarnos esta idea de que es como que el universo está conspirando siempre en nuestra contra, ¿sabes? Como que creo que siempre le ponemos esta idea muy de un papá regañón, que entonces, como nos portamos mal, te va a hacer esto. Cuando en realidad, pues, está respondiendo a la energía y siempre lo que quiere es, pues sí, ser tu mejor versión y trabajar por tu mayor bien, el punto es entender el mensaje que nos está dando. Entonces, creo que a mí lo que me sirvió y personalmente, se lo conté ahorita a Vero, se los cuento a ustedes antes de la sesión, pero yo pasé por este famoso retorno de Saturno, que los que tienen entre 28 y 30 no me dejarán mentir, a mí me gusta llamarle la crisis de los 30, ¿no? El saturnazo. El saturnazo. Y yo soy muy saturnina, o sea, a mí mi planeta que me rige y con el que más me identifico es Saturno. Entonces, me acuerdo de sí haber tenido todas estas herramientas de saber, no sé, la meditación y el yoga, y ya había estudiado astrología, ya sabía acerca de esta parte del retorno de Saturno, pero igual me dio. Igual fue esta parte en la que, pues claro, yo me fui a otro país porque estaba con una persona, entonces me mudé, hice así, dejé todo, aprendí otro idioma, y después hubo un punto en el que dije, tal vez esto no es lo que quiero, y me regresé a México y empecé a buscar trabajo, y estuve en un trabajo muchos años, y yo decía, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, hasta que hubo un punto en el que me di cuenta, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero estar encerrada en una oficina, trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche, no tener tiempo para que el dinero que me pagan, ni siquiera gastármelo, ni disfrutarlo con la gente que quiero, y tal cual el universo agarró y me dijo, ok, muévete, ok, muévete, y como yo no me moví, pues hubo un punto que creen en el universo, pues me sacó, ¿no? Y me sacó de una manera muy ruda, corriéndome de un trabajo en el que yo llevaba 3 años quejándome y odiando. Entonces ahí fue cuando empecé a decir, ya el universo me está dando demasiadas lecciones de que por aquí no es, vamos a ver por dónde sí es. Entonces ahí fue donde me empecé a como que a profundizar más. O sea, creo que la astrología la llevaba estudiando desde esta parte más teórica de, ah, sí, esto va a pasar, hasta que ya me ocurrió a mí, hasta que el universo te hace practicarlo. Y dije, ¿cómo podría yo ayudar a los demás a que este proceso, pues, entendieras esas herramientas? Entonces yo me acuerdo que sí, pasé por esta gran crisis en la que no sabía qué quería hacer. Pues sí, no me ubicaba, me fui, ya saben, como a todos nos pasa, a nuestro viaje de Eat, Pray, Love. Y me fui un mes de un retiro en el que dije, necesito estar conmigo, necesito aprender a meditar, necesito aplicarlo, necesito hacer yoga, necesito estar conmigo, necesito comer mejor. Y pues ahí fue donde empecé a conectar más conmigo y empezar a darme cuenta que, claro, que el proceso que te pasa te está dando, te está mandando al camino donde tienes que estar. Claro, claro, claro. Estoy completamente de acuerdo que las crisis más fuertes que yo también he vivido en mi vida, como que es el empujar, o sea, es como cuando tu alma te está empujando hacia un lugar, pero hay resistencia, porque tu ego, porque tu sistema familiar, porque tus creencias, te están tirando al otro lado, ¿no? Entonces, mientras más resistencia tiene tu ego, pues más dura es la crisis. Pero al final me doy cuenta que el alma tiene un camino y que al final cuando vas fluyendo y abriéndote a escuchar este camino, pues supongo que es mucho más sencillo. Y creo que estas herramientas como la astrología trabajada, desde donde la trabajas tú, Diana, pues ayuda a muchísimas personas a darse cuenta que son procesos que van a pasar, que puede trabajar en sí mismo para sanar cosas particulares, que según tengo entendido, Diana, también manejas la astrogenialogía. Y bueno, quiero que nos platiques cómo es que eso puede, esta herramienta puede ayudar a la gente a sanar aspectos, pues de su sistema familiar, de sus vínculos, de su cliente. Claro, yo, como te digo, lo que me ha ayudado tanto la astrología es eso, que más me doy cuenta que menos me conozco, ¿no? Aunque, porque hay gente que me dice como, pues sí, seguramente tú con la astrología ya sabes perfecto, conoces a las personas, y yo, pues no, porque somos tan complicados, ¿no? O sea, tenemos una combinación única, y me encanta decirle a la gente, sobre todo si no están como muy familiarizados con esta parte astrológica, y lo único que sabían era como el signo que son, que cuando yo hago en la carta astral esta foto del cielo, que es eso, la foto del cielo cuando naciste, te va a decir tu manual de instrucciones único. O sea, si lo pensamos a nivel estadística, eres una en 60 billones de posibles combinaciones que pudieron haber sido. O sea, es un manual muy único. Y por eso somos tan complicados, por eso no es como, ay, todos los Capricornos van a ser igual, todos los Libra van a ser igual. No, tenemos, o sea, de verdad, somos tan complejos, y por eso esta gran llamado a conócete, 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 ¿no? Ve hacia ti. Y esto es la herramienta que me ha ayudado, y mientras más voy estudiando, más me he dado cuenta que hay capas, y capas, y capas. Y una de ellas fue en esta parte de los patrones familiares. Yo llevaba muchos años estudiando metafísica, y pues me fui dando cuenta que, claro, hay patrones que, si no vas haciendo consciente, repites. Y eso lo tenemos muy consciente, ¿no? Yo de repente empecé a decir frases como, soy mi mamá, soy mi papá. O sea, todo lo que yo decía, jamás voy a ser tan estricta con la limpieza, o tan controladora, y terminas siendo como tus papás. Pero va más allá de eso, ¿no? Va más allá de esa parte de, pues sí, igual historias familiares que no conoces, igual entender un poco las historias, y sobre todo apreciar un poco nuestro árbol genealógico. Entonces, con la astro-genealogía, vi que en la carta se puede ver eso. O sea, la astrología es como esta rama en la que, más allá de hacer constelaciones, que como yo le decía, a ver, pero yo es algo que nunca había hecho, porque como que me daba un poquito como de cosa. Pero lo he trabajado con la astro-genealogía. Entonces, me he dado cuenta que es algo súper importante de trabajar. ¿Cuál es el patrón que tienes? ¿Cuál es la historia familiar? Entonces, yo siempre en las sesiones lo que les ayudo a trabajar es, ¿cómo es tu árbol genealógico? O sea, sé consciente de todas estas historias que tenemos. Si no conoces a tu abuelo, ¿por qué? O sea, ¿qué representa esa figura masculina? ¿Por qué no está? Y en tu vida, ¿dónde hay figuras masculinas que están desapareciendo? O sea, creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a entender ahorita, igual, Vero, que te contaba, que ahorita que yo me mudé de ciudad, lo que me ha despertado en mí es toda esta parte de historias de familia que yo tengo que tuvieron que emigrar. Entonces, un poco parte de mi miedo, que es lo que he estado trabajando, además de que es mío, es de esta historia familiar que, claro, tuvieron que moverse del lugar porque las condiciones no eran buenas o porque los estaban persiguiendo por situaciones. Entonces, me he dado cuenta que los patrones, si no los hacemos conscientes y no los sanamos, todo lo que haya pasado siete generaciones arriba, que ya sé, me van a decir siete generaciones arriba, ni siquiera sé cómo se llama mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Pero si vamos haciendo consciente un poco la historia, podemos ayudar a sanar las siguientes siete generaciones generaciones que vengan, ¿no? Eso es lo increíble. Completamente. Ahora, te voy a decir algo, Diana. Yo, como que últimamente he hecho conciencia de, bueno, yo que me apasiona el tema de ancestros, me encanta, y, bueno, decía el maestro Bergelinger que tenías que ver dónde estaba tu alma, ¿no? Y a veces tu alma está en las constelaciones y a veces está en la transgeneracional, a veces está en la astrología. Entonces, mi alma vivió como estos lapsos en los que estuve trabajando con ancestros muy pesado, o sea, muy fuerte, y luego otra vez regresa otro ciclo en el que vuelvo a trabajar con los ancestros. Y me apasiona porque tengo esta intuición de que realmente el tiempo, todo sucede simultáneamente. Entonces, los ancestros están viviendo ahora, ¿no? Todo lo que sucedió, entre comillas, pues está sucediendo en este momento. Y entonces, cuando empiezas a ver que el tiempo es una construcción mental con esta linealidad en la que trabaja nuestro cerebro hasta hoy, pues te das cuenta que el tiempo no es así, ¿no? Y hasta, ayer platicaba con una amiga y decía, bueno, hasta los niños lo entienden, ¿no? Los niños no saben qué día es hoy. Los niños te dicen, mamá, ¿qué día es hoy? Porque para ellos viven el presente como lo único que existe. Y entonces, tengo esta intuición de que cada vez que trabajo con ancestros de alguna persona que aunque me dicen, ay, yo ni lo conocí. Y en realidad es absurdo porque el abuelo, bisabuelo, están en ese momento, en ese instante, manifestados a través de esa persona. Entonces, te das cuenta que al final es milagroso, ¿no? Porque lo que puedes hacer como una sanación que puedes realizar de una cosa tan sencilla resulta una sanación inclusive hasta la historia de la humanidad. porque cuando le digo a la gente o sobre todo, te digo, yo que lo he trabajado porque siempre me gusta explicar que si estoy dando la sesión y les cuento de algo o estamos hablando de un tema que hay que trabajar, les digo, entiendo perfecto de dónde es porque yo también lo he trabajado, ¿sabes? Creo que nosotros como terapeutas a veces piensan que es así como, no, wow, meditas, haces yoga, eres astrólogo, así ya sabes todo y no, al contrario, o sea, siempre digo que si estamos en este camino es porque tenemos que chambearle en toda esta parte, pero lo puedes compartir desde este lado de haberlo trabajado tú, ¿no? Y creo que eso es lo mágico, como dices, que no hay este tiempo, o sea, está pasando de manera simultánea y somos esta pieza del árbol que, pues sí, le tocó sanar esas heridas, le tocó hablar de esas heridas, le tocó trabajar y poderlas, sí, desbloquear, ¿no? Eso es lo interesante, a veces sentimos que tiene que ser muy complicado, creo que esto es lo que yo he entendido más en esta parte de astro genealogía, en general de astrología, en general de la energía del universo, que siempre pensamos que todo es muy complicado y como humanos nos encanta complicarlo, todo tiene que ser así como, no, es que no sé y como dices, no conocí a mi abuelo y cómo le hago y creo que a veces es nada más trabajar y ser conscientes porque en las clases y en las sesiones siempre les digo, el universo es bien directo, o sea, si tú tienes que trabajar una energía en tu carta, te la va a repetir, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, entonces a veces es solamente por el hecho de que le digo a la gente, fíjate en tu árbol genealógico, qué signos se repiten, por ejemplo, y eso lo pueden saber desde, ay, qué signo era mi abuelo, qué signo es mi papá o qué signo está, hay mucho como en mi familia, ¿no? Sí. Ay, qué interesante. Claro, a mí me encanta eso, yo por ejemplo lo que he visto en mi familia y les digo, ni siquiera se vayan tan lejos, es que a veces nos encanta complicar de que no me sé la fecha de mi tatarabuelo, no, vete a tu familia, sí, tus papás, tus hermanos, hay un signo que se repite, ¿no? Yo lo he visto mucho en mi familia, del lado de mi mamá, el Géminis se repite mucho, la energía de cáncer se repite mucho en los hombres de mi familia, entonces desde ahí yo digo, si Géminis es comunicación y nos están repitiendo mucho con primos, con tíos, con familia, pues seguramente hay algo que no se ha hablado, nos cuesta comunicar, nos cuesta decir las cosas, si hay un signo que es cáncer y se repite mucho, entonces yo lo veo que tengo tíos cáncer y tengo sobrinos cáncer, pues claro, ahí ya estoy viendo que seguramente la parte emocional, ¿no? en esta parte sobre todo de hombres y de familia, pues hay algo que está bloqueado, ¿no? Entonces, creo que ahí ya con eso puede ser tan simple de, ah, ok, me doy cuenta de eso y ya puedo ir buscando herramientas para trabajarlo y para sanarlo, que por eso es increíble que haya tantas ahora. Guau, qué lindo. ¿No? No, qué lindo, porque la verdad es que no lo había visto desde ese lugar, pero es, o sea, es muy sanador, ¿no? Empezar a ver sin juicio, como a ver qué signos se repiten, a ver qué signo, ¿no? ¿Qué signo es mi esposo y qué se repite con el de mi abuelo y ya? Como que todo está conectado con todo. Por eso les digo, siempre hagan su árbol genealógico, que a mí me encanta hacer, yo siempre le digo a la gente, yo en vez de dibujar mandalas ahora ya dibujo árboles genealógicos, o sea, se los juro, me encanta hacer los árboles genealógicos, me encanta, aunque no me sepa los nombres, acomodar energéticamente a todos. Claro. Porque dibujar un árbol, y si no lo han dibujado, los invito a que si están escuchando el episodio, lo hagan, yo siempre lo dejo eso como en las sesiones, porque es muy sanador como ir acomodando a todos en la energía, ¿no? No importa si no sabemos, no importa si mi abuelo o mi abuela se fue por los cigarros, cuando tal nació, o sea, acomódalos, porque energéticamente eso es muy importante, y agradecelos, o sea, aprécialos por más difícil que haya sido la situación, porque creo que esto es algo muy importante que no entendemos, pero necesitamos trabajar esta parte de apreciar de dónde venimos para podernos mover, ¿no? Esta persona que de repente siempre escucho como de ahí, sí, maldito de tal, y maldito de mi bisabuelo, no, aprécialo, porque si lo estás maldiciendo, como dices, en esta línea del tiempo, pues también te estás maldiciendo a ti, ¿no? Completamente, completamente. Entonces, hagan ese ejercicio de chequen, qué signos se repiten en su historia, en su familia, y van a encontrar patrones de que seguro ahí hay energía bloqueada, respecto a ese signo, por eso les digo, váyanse a lo más simple, ¿no? ¡Wow! Quiero invitarte al próximo taller de constelaciones familiares, que estaré impartiendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Este taller se titula Amor de pareja. Será el 15 de febrero, y cualquier información adicional está en mi página, www.verofuentesterapeuta.com www.verofuentoserapeuta.com Ahora, me llamamos, es que tengo tantas preguntas, dime, y como ya, ya sabes, como Vero, ya llega un momento en el que escala la conversación, a tipo, vamos nosotros planetas, y ya sabes, hay algún momento en el que ya me empiezo a volar, Pero bueno, antes de irnos ahí, quiero que nos platiques de la astrología karmática porque supongo que tiene que ver con vidas pasadas y también con el karma que nos vamos generando día a día. Entonces, quiero que le expliques a las personas y a mí también, obviamente, cuál es tu concepto del karma y cómo es que se puede trabajar por medio de la astrología. Ay, me encanta este tema. Yo recientemente estoy justo trabajando con un maestro que amo, que es catalán, y entonces tomo clases con él y me ha hecho ver la astrología karmática desde otro lado. Él fue el que me está enseñando a ver lo más simple todo. Entonces, además de darme esta parte de astrología karmática, trabajamos entender toda esta filosofía budista. Y creo que el karma, y yo también empecé así, pero creo que cuando escuchamos la palabra karma es como malo, ¿no? Y él fue el que me hizo darme cuenta. No, es negativo. Es como, uy, sí, el karma. Le pasó por karma. Y creo que más bien es entender que el karma es la consecuencia de un hecho, ¿no? O sea, karma nos habla de causa y efecto. Algo hiciste y entonces algo pasó. Nosotros somos los que le ponemos esta connotación negativa, pero en realidad el karma es neutro. O sea, si tú haces algo bueno, pues seguramente tendrás un resultado bueno, pero es nuestro gran lente humano que todo lo quiere catalogar como esto es malo, esto es bueno. Y creo que la vida tiene muchísimos más matices que malo o bueno, ¿no? Pero ese sería, en principio, hablar de esta parte de astrología karmática. Entender que el karma es, pues, que de haber hecho algo tenemos una consecuencia, ¿no? Esta ley de causa y efecto. Astrológicamente hay dos puntos en los que podemos entender esta parte de dónde está mi karma a trabajar, por si así lo queremos decir, que se llama nodo norte. Es la famosa misión de vida y es cuando escuchamos que está pasando el eclipse. Entonces, cuando tú escuchas que están pasando eclipses, es que más bien hay como estos puntitos que el universo nos está diciendo a todos en general. Ey, necesitan enfocarse en esto. Ejemplo, ahorita que estamos en 2020, ¿no? El karma que nos está pidiendo, más bien las lecciones del universo, nos dicen que vayamos a cáncer y soltemos el capricornio. ¿Qué significa esto? Soltar esta glorificación de estar ocupados, que sería muy capricornio. El workaholic, soltar estructuras y véanlo a nivel mundial cómo se está viendo esto. Ya no necesitamos trabajar en una oficina para generar dinero. Inclusive desde este cambio de cuando te hubieras imaginado que en una de las monarquías británicas más estrictas, una persona decida que ya no quiere ser parte de, ¿no? Desde ahí es como se va rompiendo cosas que ya no tienen por qué ser. Y lo que nos pide es ir más hacia esta energía cáncer. Inclusive cáncer y capricornio nos hablan de este eje de lo femenino y lo masculino. Es lo que te iba a decir, te iba a decir como que se está feminizando, ¿no? 100% como que estamos, estamos yendo esta energía femenina que, ojo, todos tenemos energía masculina y femenina. O sea, la energía masculina es cuando queremos hacer y tenemos esta parte de movernos y de, ¿saben? Como de actuar, 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 trabajar. Mientras que la parte femenina es más de recibir, de intuición. Esto es cáncer. Cáncer es conectar con esta parte familiar, con recibir, con fluir más, con trabajar toda esta parte de ancestros, de raíces, ¿no? Por eso pueden escuchar que ahorita hay tanto boom, pero son los nodos diciéndonos. O sea, es el universo diciéndonos, esta es la misión general de este año. Y a nivel personal, todos traemos una misión. Es decir, todos nacimos cuando ocurrió un eclipse, ¿no? Entonces, siempre esos puntitos nos van a decir de dónde venimos, cuál es esta famosa vida pasada y qué tenemos que trabajar. En astrología cabalista también les tenemos un nombre que es el famoso ticún. Es decir, la corrección que vienes a hacer a esta vida. Entonces, creas o no en estas vidas pasadas, que con Cami también trabajaron ese tema que me encanta, creo que este tema de vida pasada sería un poco esta conducta que te sale muy fácil en esta vida. O sea, donde es como tu zona cómoda, ¿sabes? Entonces, puede ser que estamos hablando eso de que si tienes una vida pasada en Capricornio, seguramente, pues, para ti es muy fácil preocuparte por el dinero, para ti es muy fácil trabajar, para ti es muy fácil ser ambicioso. Claro, Diana, en una carta astral, por ejemplo, ¿dónde podemos localizar? O sea, ¿dónde está el Nodo Norte es lo que tenemos que trabajar? Correcto. ¿Y la vida pasada estaría en dónde está el Nodo Sur? La vida pasada estaría en el Nodo Sur. Si lo quieres ver en una carta, se ve como, es como una figurita, como una herradurita, ¿no? Entonces, ese, el que está viendo así como hacia abajo, nos hablará del Nodo Norte. Y el Nodo Sur siempre va a estar en el signo contrario. O sea, siempre nos va a pedir que trabajemos un equilibrio entre esas dos energías. Siempre, es como una polaridad, son unos, son espejos. Entonces, claramente sería que esta vida pasada, si tuviéramos en Capricornio, nos hablaría de hay que soltar lo estructural. Y más bien, lo que a mí me va a costar trabajo es sentir, es fluir, es igual estar con mi familia, es igual, pues, ser más sensible, ¿no? Entonces, esa es un poquito entender esta parte de la astrología karmática, que lo que venimos a trabajar es, pues, tenemos que, pues, sí, que hacer esta energía que tal vez nos va a costar, pero es a donde nos está pidiendo el universo. Lo padre de estos retornos, de estos, perdón, de estos Nodos Nortes, es que tenemos este retorno de los Nodos, que pasa cada 18 años. Entonces, por eso que los 18 años se sienta como de, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea, porque es un poco como la vida diciéndote, agarra, o sea, sé dueño de tu destino. Y después regresa a los 36. Entonces, cada 18 años nos pide como recuerdo. O sea, cada 18 años hay un ciclo, se cuenta. Hay un ciclo que se cierra y se abre, por ejemplo. Exacto. Cada 18 años lo que te dice es, lo que te sale muy fácil lo tienes que soltar y más bien trabajar esta energía, pues, que va a ser lo que más te va a costar. De lo que te cuesta, claro. Exacto, de lo que es incómodo. Exacto, exacto. Salirte de lo cómodo para trabajar lo incómodo, ¿no? Esa va a ser trabajar esta parte de la misión de vida. Y por eso, en esta parte de astrología karmática, te digo, es quitarle esta connotación negativa. Yo siempre que les explico a las personas como, mira, esto es lo que vienes a trabajar, o hablando de vidas pasadas, esperan que les diga como, fuiste Cleopatra en otra vida y no. Como siempre pensamos, siempre que hablamos de vidas pasadas, es como, sí, dime que yo fui Cleopatra, o dime que yo fui así, no sé, el máximo emperador. Cuando en realidad te habla de conductas. O sea, claro, vienes de una vida, y por eso es de lo que más te acuerdas, vienes de una vida pasada en la que tal vez estabas muy aferrado al trabajo. Y en esta vida lo que te dicen es, conecta con la familia. Encuentra esta parte. Sé más sensible. No seas tan práctico. No seas tan cuadrado. Ok. Ay, no, qué bonito. Qué bonito porque lo explicas, además. O sea, ya se cuenta que yo estoy tomando anotaciones. Oye, dime algo. Bueno, tengo un amigo, un astrólogo de toda la vida. Esos astrólogos ya sabes de toda una vida. Sí. Y él decía como que, que pues estos, estas doce casas eran como parte de la Matrix. Es decir, que hay un momento en el que ya te sales de estas doce casas. Y qué va a pasar después, pues no sabemos. O sea, que haya afuera de esto, pues no sabemos. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? O sea, ¿crees que hay un momento en el que nos salimos de estas lecciones, lecciones, lecciones? ¿O crees que esto es algo infinito, Diana? Pues yo siempre creo que en esta parte de la vida es como una espiral que va subiendo, ¿no? O sea, siempre pensamos, como dices tú, que todo tiene que ser muy lineal. Cuando en realidad yo siempre creo que pasamos una montaña y luego va a haber otra montaña más grande. Pero sí también hay esta teoría de personas muy elevadas. Por ejemplo, hay maestros que sí me han dicho como yo, a ver, hay que ver la carta de Gandhi. Y entonces es como, no, pues ya la carta, Gandhi ya se elevó de su carta. O sea, ya no es su carta. Y creo que sí, creo que este trabajo es un poco, como les decía al principio, que no eres tu carta. O sea, ese manual de instrucciones te va a decir, mira, te va a ayudar a entenderte y decir por qué de repente eres así con unas personas, por qué sientes que tienes como esta polaridad, por qué te enojas, por qué eres muy amiguero. Pero al final de cuentas lo que tenemos que trabajar en este universo es superar esa energía, ¿no? O sea, que no nos defina eso. Y siempre conectar con esa energía más elevada. Pero yo creo que estas 12 casas sí representan estos 12 escenarios que tenemos en la vida. Y que más que superarlos, yo creo que sería un poco hacerlos de manera consciente, ¿no? Para así trabajarlos. O sea, es como ir pasando. Como haz tu tarea, se cuenta. Exacto. O sea, haz tu tareita y encárgate de eso y luego ya Dios sabrá lo que sigue. Next, ¿no? Pero sí creo que igual, ya que, y por eso es un círculo la carta, si alguna vez han visto una, porque yo creo que es vamos pasando esta prueba, pero la siguiente va a ser, ok, a ver si ahora pasaste el examen, pero es, no son multiplicaciones, ahora son derivadas, ¿no? Es como más elevado hasta que ya hayamos superado, les digo, esta espiral que va subiendo y va subiendo, va subiendo de nivel. Guau, sí, sí, me hace todo el sentido. Y bueno, y ahora quiero preguntarte algo. Yo tengo también esta percepción de que cualquier herramienta, tarot, constelaciones, numerología, astrología, tiene mucho, 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 mucho que ver, o sea, 99% con la persona que te lo está leyendo. O sea, ¿qué me puedes decir de eso? Porque yo siento que mientras más trabajo personal y nivel de conciencia que tiene la persona que lo está haciendo, pues obviamente ahora sí que abarca temas muchísimo más profundos. O sea, ya no está en la personalidad, sino ya se va al alma, inclusive al espíritu. ¿Qué opinas de esto, Diana? Sí, yo creo que 100% depende de la persona, de cómo lo ha trabajado, la manera en la que te la interpretan. Porque creo que eso es lo que hace que la astrología, pues por eso no sea una ciencia, no está catalogada como una ciencia. Yo lo que digo es que más bien la astrología es un arte, ¿no? Es lo que te voy a decir, es un arte. Sí, es un arte. Entonces depende del ojo de cada quien si el arte lo va a ver bonito o feo o raro o no lo va a entender o no le va a gustar. Creo que depende mucho de eso. Y de esta parte, como te dije al principio, de entender que se puede evolucionar esta parte de la carta, de no excusarte. A mí me gusta decir que la astrología, aunque tiene sus lados predictivos y de más o menos entender qué va a pasar, creo que más bien lo que te ayuda es a describir y a entender por dónde va a estar. Digamos, yo siempre digo que es como un Waze. O sea, tú vas a poner a dónde quieres ir, pero te va a dar muchos caminos. Entonces depende de ti si vas disfrutando el camino y vas poniendo música porque te dice que vas a hacer dos horas a tu trabajo o pues vas sufriéndolo, ¿no? Entonces creo que es eso. ¿Y te ha pasado como que ves cosas en la carta que al final no suceden, por ejemplo? A mí siempre me gusta, nunca me gusta, más bien nunca me gusta decirle a la gente esto es lo que te va a pasar. O sea, creo que lo que yo trabajo es los posibles escenarios, pero siempre depende de ti. O sea, hay cartas que yo veo y digo, wow, podrían ser, no sé, el siguiente Steve Jobs. No necesariamente quiere decir que la persona esté ahí, ¿sabes? Hay cartas que veo que me encanta siempre trabajarlo como con... Yo empecé aprendiendo astrología viendo la carta de famosos porque era lo más claro que podía ver, ¿sabes? Hacía la carta, lo veía, la calculaba, la dibujaba y luego veía cómo se notaba en su vida porque era como lo más tangible que yo tenía. Entonces hay cartas que yo veo, no sé, como la de Oprah, que tú podrás decir, no, wow, esta persona sufrió mil cosas, pero pues ve dónde está. O sea, la carta podrá tener muchas complicaciones, pero yo creo que depende de tu nivel de conciencia, del mapa evolutivo que tú quieras trabajar, el resultado que puedas tener. Ok, ok. Entonces por eso depende de muchas cosas, tanto de cómo hayas vivido, de cómo lo quieras trabajar, del nivel de conciencia, de lo que estés dispuesto a trabajar. Hay gente que creo que hay cosas que yo le puedo decir, no necesariamente quiere decir que lo trabaje. Claro, claro. Eso creo que depende, por eso depende mucho de nosotros y por eso es tu carta y es conocerte a ti y es hacer varios procesos. Pero sí me da risa y como decía, regresamos a esta parte de tomar responsabilidad que a veces llega gente como de, a ver, ¿me divorcio o no me divorcio? Ay, yo sé. No, no, te equivocas. O sea, te equivocas de persona. O sea, yo no voy a ser la responsable de tomar esa decisión porque la decisión es tuya. Entonces si quieres trabajar la pareja, yo te podrá decir cómo podríamos trabajarla, que siempre me va a regresar a trabajar contigo, ¿no? Pero de ahí a ya definirte que eso es lo que te va a pasar, no. O sea, me gusta decir que hay muchos posibles escenarios. Claro, claro. Pero depende de nosotros hacia cuál querramos ir. Porque al final de cuentas estamos co-creando con el universo. Completamente. Estoy de acuerdo. Yo la verdad, como que me topa, o sea, me han preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los peores pacientes? Vaya, peores, entre comillas. La verdad es que son los que son niños chiquitos. O sea, que quieren que tú les resuelvas, que tú les hagas, que tú les digas, o que mandan a alguien más, ¿no? De que, no, yo estoy bien, le voy a pagar la sesión a mi esposo porque es la que estaba. Claro, mira, a mí hay algo que siempre me da risa que la gente cuando, en este tema de pareja, que creo que es un tema súper importante y que siempre queremos trabajar, la gente siempre me dice como, quiero hacer mi carta, que es una carta que se llama sinastría, es decir, juntar la tuya y la de tu esposo, o la de alguien más para saber qué te viene a enseñar la persona. Y siempre les respondo lo mismo. Primero veamos la tuya. O sea, no te preocupes por la del otro. Vamos a entenderte primero a ti porque entonces vas a querer entender el mini universo de alguien más cuando ni siquiera entendemos cuál es el mío, ¿no? Ni siquiera entendemos dónde están mis conceptos de felicidad, de pareja, cuáles son mis patrones, dónde estoy siendo incongruente, porque entonces tengo un concepto de que la pareja es súper amorosa y hay que respetarse y trabajamos en equipo, pero nuestra acción refleja otra cosa. Entonces, desde ahí ya tenemos un trabajo súper importante que hacer. Oye, dime algo, Diana. ¿Te ha pasado que te estén soplando, o sea, la respuesta, supongo? O sea, obviamente, ¿no? De que estás leyendo una carta y empiezas a decir cosas que dices, es que yo no era, o sea, era algo más, era Dios, era el universo, los ángeles. ¿Te ha pasado? Sí, siempre. La verdad es que cuando yo empecé a estudiar lo hacía de manera muy técnica. Cuando me metí en esta parte de metafísica, de energía, ¿cómo dices tú? De entender que había vidas, mundos, todo esto que no vemos, pero que sabemos que está. Yo siempre había escuchado a la gente decir eso, como, ay, es que no era yo. Algo me pasa cuando doy clases, ¿no? Y no soy yo. Y la verdad, yo siempre me reía. Era así como, ¿cómo no eres tú? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? La verdad, yo estaba como bastante, pues sí, o desconectada, o no creía, hasta que empecé a hacer cosas que realmente, yo creo que estaban en sincronía, como en lo que vengo a hacer en este mundo, no desde meditar. Y cuando empezaba a dar las sesiones, acababa la sesión, y yo le contaba a mi esposo como, de verdad, no sé ni qué dije. O sea, pero, ajá, pero como que digo, no sé ni qué dije, porque yo no lo estaba diciendo, o de escucharme y de repente decir, ¿quién dijo eso? O sea, ¿de dónde te sacaste esas cosas, no? Y creo que eso es lo increíble, como decías tú, de volverte a acordar que esta, pues este conocimiento ya lo traemos todos. O sea, en algún punto veníamos a estudiar. Como yo siempre le digo a la gente, esto tú ya lo sabías. Yo esto te lo estoy recordando, ¿no? Claro. Te lo estoy activando para que lo sepas. Pero sí, a veces hay cosas que, de repente, como que hay muchos temas, la gente viene con un tema específico, y cuando veo la carta, como que a mí hay algo que me dice, no, 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 no le hables de eso, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, como que sí creo que en esta parte siempre hay asistencia, siempre te están ayudando. Sí, sí. Oye, dime algo. ¿Y has recordado, digo, y que eres amiga de Cami, ¿has recordado alguna vida pasada en la que hayas sido astróloga? Fíjate que astróloga en particular no. He trabajado mucho con terapeutas que me han dicho así como, no, o sea, yo te he visto así de que mago Merlín y como mi cuerpo así, y yo, híjole, como que de repente me falta activar más esa parte de ver. Yo no soy tanto de ver, soy más de escuchar cosas, ¿no? Tengo más como despierto este sentido. Pero sí me ha tocado cuando hice regresiones de vidas de haberme visto más como esta sanadora y sí en particular una en la que sí me veía tal cual como esta bruja que tenía que estar ayudando a gente con un montón de brujas alrededor, tal cual como bruja de Blancanieves, de estar así literal con una tribu gigante y de estar sanando a gente de maneras en las que en ese momento no se entendían y que por eso tendríamos que estar pues corriendo y corriendo para que no nos persiguieran. Yo tenía exactamente la misma, pues no sé si en un trance, en una visión, eso de que nos correteaban y yo también me veía de que vestía en negro tipo con unas capas y nos correteaban y tenía yo, por alguna razón, pues yo creo que yo escribía porque a mí es lo que más me gusta hacer. Digo, me gusta hablar también, obviamente, pero la escritura tiene algo muy particular y yo tenía que guardar documentos antes de que llegaran y nos mataran a todas. Éramos puras mujeres. Claro. Y como que estos recuerdos que de repente se destapan, ¿no, Diana? Sí, sí, sí. Es como dices y sobre todo, ¿sabes que también a nivel genealógico, ahora que he trabajado todo esto, siempre que le digo a la gente que mi abuela era de Turquía, me dicen como, pues claro, de ahí traes toda la magia y yo, sí de Turquía, o sea, como que hay cosas que no me acuerdo, pero mi papá siempre nos contaba que mi papá es súper, como muy científico, muy capricornio, de tener tías que según él movían las cosas con la mente y claro, de que siempre, pues imagínense, en esta parte súper turcos, tener ojos por todos lados, que les hicieran limpiezas con huevos, o sea, de tener mucho esta parte dentro de su día a día. Entonces yo siento que, claro, estoy yo trabajando pues esos ancestros que en ese momento tal vez no lo pudieron hacer tan visible, tan obvio. Sí, completamente. Ahora dime algo, Diana, ¿se puede ver la muerte en una carta astral? Pues mira, se puede ver todo, yo, mientras más estudio, más me doy cuenta que todo se puede ver, los ciclos de la naturaleza son bastante estadísticos, o sea, son claros, se repiten tal cual patrones. Si te soy sincera, yo hay cosas que no veo claro y tampoco me gusta ver, o sea, hay cosas que cuando la gente me pregunta como, hay ciertos temas que inclusive cuando yo estoy viendo la carta, lo veo como hasta una telaraña y digo, ok, por ahí no, mejor me voy a ir a lo otro. Pero sí se puede, hay gente que si puedes analizar la carta podrías ver, pero a mí siempre me gusta decirle a la gente cuando me pregunta esas cosas como, pues, ¿para qué nos enfocamos en eso? Mejor hay que trabajar en lo que estás haciendo ahorita, ¿para qué te preocupas en cuándo va a pasar, cómo va a pasar? Creo que a mí esta parte de qué puedes hacer en el presente es lo que me interesa, ¿no? Pero sí, de que se puede, te digo, siempre le digo, la carta es, o sea, te ves completamente, te estás ahí desnudando para que la gente pueda leer y pueda saber, pero sobre todo es para que tú te puedas entender. Ay, claro. Y ahora dime, ¿se pueden hacer cartas astrales de países, se pueden hacer de empresas, ¿de qué más se puede hacer de todo? Una carta astral para que entiendan a mí esta parte mágica o esta como descripción más esotérica que me gusta decir es que es tal cual la foto del cielo de cualquier cosa que sucedió, de cualquier, ya sea una persona, un perro, cualquier cosa que haya nacido, entonces estamos pensando en que nace una empresa, una relación, nace una persona, un animal, un país, se puede hacer, o sea, es tal cual agarrar y salir y tomar una foto del cielo. Yo siempre digo a la gente que cuando les enseño su carta, les digo, mira, esta es la foto que te tomó tu deba o tu hadita mágica cuando naciste y entonces como que salió al cielo, clic, y te dio como bienvenido al mundo, este es tu manual de instrucciones, ¿no? Y todo tiene una carta, o sea, desde un país, desde una relación, ¿no? Todo podemos sacar una carta para que nos ayude a entender un poco cómo es la energía, qué se tiene que trabajar, porque estamos pensando que pues todo es energía, es ayudar a entender por dónde tenemos que trabajar esta energía. Ahora, habiendo dicho esto, o sea, ¿qué nos puedes decir, Diana, que sea como temas que nos están empujando, digamos, del universo, de allá arriba, que como humanidad o como planeta necesitamos ponernos unas pilas y vamos a ponerle un tiempo, ¿no? O sea, 2020, por ejemplo, ya nos platicaste un poquito de esta feminidad, de esta sensibilidad, supongo que tiene que ver mucho con cuidar la tierra, con sustentabilidad y todo esto, pero ¿qué? Ahora sí que qué regaño nos están dando de allá arriba de, oigan, pongan atención si no se van a autodestruir otra vez. yo creo que tenemos varias cosas ahí como si lo han escuchado, pero bueno, una de ellas es que los eclipses de este 2020 van a cambiar de estar de cáncer a capricornio a pasar de Géminis a Sagitario, es decir, a mí lo que me gusta decir como la frase de estos eclipses o de estos nodos lunares o misiones de vida es un poco como soltar este falso gurú o esta parte de creernos que sabemos todo a volver a ser estudiantes, a volver a ser más flexibles, a tener más esta parte creativa, más de idea, que es un poco como regresar de una energía muy Sagitario, muy de que todo lo sabe, muy aferrado a una verdad, a más bien irnos a esta energía de Géminis de ser más flexibles y abrirnos. Y ojo, cuando estoy hablando de la energía Sagitario no se sientan mal los Sagitarios, cuando estamos hablando de esta parte que hay que soltar es la energía baja, ¿ok? Creo que nos pide un poco eso. Obviamente con tantas cosas en Capricornio que tenemos a Plutón, ahorita, a Saturno, a Júpiter, pues nos está pidiendo si hazte responsable, ¿no? Sí trabaja, pero también suelta lo que ya no está sirviendo, o sea, sí nos está pidiendo que lo que ahí se creó solamente porque tenía que ser, cuestionarnos un poco como qué es lo que tenía que ser, o sea, ¿por qué está esto, no? Urano en Tauro, como bien lo dices, que es este planeta, a mí me gusta decir que es como el planeta en la carta del Tauro tal cual es el loco, o sea, es el que hace las cosas súper diferentes, es el que trae sorpresas, Urano en un signo tan de el torito aferrado a su pastito, pues nos está pidiendo que conectemos con Gaia, con la Tierra, de una manera totalmente diferente a como le estábamos trabajando, entonces sí habla de regresa a la Tierra, regresa a más que cantidad, que sea calidad, regresa a llevarte con los ciclos de la Tierra, ¿no? Entonces creo que son como estos tres puntos que podríamos ver para no nada más el 2020, porque esta energía de estos planetas va a estar, digamos que de aquí hasta el 2026, 2027, que van a ser como los grandes cambios. Claro, claro, yo tengo esta, pues es que yo la verdad es que soy de visiones, ¿no? O sea, a mí me llegan estas visiones, esta información y a mí me habían dicho que desde el 2020 hasta el 2026 era como este portal de transformación, como esta oportunidad que tenemos los seres humanos para hacerlo diferente, ¿no? Y toda esta ayuda que estamos teniendo porque estamos teniendo muchísima ayuda de allá arriba y estamos recibiendo mucha energía de luz, entonces ahora sí que es como que vamos a ver si los humanos realmente pueden hacerlo solos y pueden hacerlo bien, ¿no? Claro, sí, hay mucha asistencia, como dices, hay muchos portales que están activando, que están anclando mucha energía súper, súper bonita. El punto es eso, creo que es escuchar, creo que es volvernos a conectar y por eso que haya pues ahora tanto este despertar de darnos cuenta que va más allá de lo que estamos viendo con los cinco sentidos, ¿no? Ay, qué bonito, Diana. Ahora sí, diles a todos los que nos escuchan un último mensaje de tu corazón, que les quieras decir, algún consejo, algunos tips, ¿qué les dirías? Pues a mí me encantaría que para este 2020 trabajemos esta parte de ser nuestros propios gurús, creo que esto es algo que nos falta, como decías tú, hacernos responsables, conectar más con esta intuición, abrirnos y que se despierte, ¿no? Este amor incondicional que tenemos todos y acordarnos que estamos interconectados, porque a mí lo que me encanta de la astrología es que te hace entender que lo que es arriba es abajo, entonces si estamos conectados con los planetas, claramente abajo estamos conectados entre todos, entonces acordarnos de eso, creo que eso sería esta interconexión es lo más importante, porque si no, si no entendemos que estamos conectados y que somos uno, pues ahí es cuando todo se destruye. Ay, gracias Diana. Ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar? Platícale si tienes algún curso pronto, si das sesiones, toda tu información. Pues ahorita estoy dando sesiones, si quieren contactarme pueden buscarme en Instagram como dianasardas con s punto astrologi, saqué justo mi agenda planner 2020, entonces igual si todavía no tienen agenda y quieren saber de toda esta información astrológica, de la luna, de los ciclos, de los planetas, ahí está toda la información. Yo quiero, yo quiero. Y próximamente voy a tener más cursos para que podamos trabajar toda esta parte astrológica desde este lado más holístico, ¿no? Me encanta, muchísimas gracias Diana por tu tiempo, por compartir toda esta sabiduría, que bueno, que es una sabiduría ya del alma, ya lo traes, entonces gracias por compartirte y por existir en este tiempo y en este espacio y ser una, pues ahora sí que una trabajadora de luz, ¿no? Para iluminar esos espacios que todavía les falta un poquito de luz, pero bueno, muchísimas gracias y pues nada, estamos en contacto, seguramente la gente le va a encantar y van a querer que nos volvamos a ver. Ay sí, me encanta, gracias a ti por coincidir de todas las maneras que pudimos haber coincidido y gracias a todos por este espacio porque si está viendo este espacio es porque la gente ya está lista para escuchar. Exacto, muchas gracias y gracias a todos, nos vemos el siguiente miércoles, les mando un abrazo con muchísimo cariño y ya saben dónde me pueden seguir, en mis redes sociales o en mi página de internet y nos vemos muy pronto, gracias y bye bye. Si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación, espiritualidad y despertar de conciencia, te recomiendo ampliamente mi libro Manual para Sanar el Alma, lo puedes conseguir en Amazon, Google Play, iBooks y Kobo.